Hoy presentamos el lenguaje secreto. Nina y Kira exploran la biblioteca de la escuela durante una actividad de limpieza. Entre polvo y libros antiguos, encuentran un diario cubierto de misteriosos garabatos. Mira esto Kira, un diario antiguo. Parece que tiene garabatos extraños. ¿Será un algún tipo de lenguaje secreto? Es un lenguaje misterioso. Debemos descubrir qué dice. Vamos a investigar, quizás sea un mensaje oculto. Las chicas llevan el diario a Mr. Disu, quien, con una sonrisa intrigada, observa sus intentos de descifrar el contenido. Ah, ya veo que han encontrado un diario en lenguaje de señas. Es una forma hermosa de comunicarse sin hablar. El lenguaje de señas es utilizado por personas que tienen dificultades para oír y hablar. Permite que se expresen, compartan sus emociones y se conecten con el mundo de manera significativa. Al día siguiente un maestro de lengua de señas se une a la historia. Con paciencia, les enseña a Nina y Kira algunas frases y expresiones básicas en lengua de señas. El profesor Santiago saluda a Nina y a Kira y les pregunta cómo están en lenguaje de señas. Hola, estamos aprendiendo un lenguaje secreto. Emocionadas por su nueva habilidad, Nina y Kira intentan comunicarse utilizando el lenguaje de señas. Se dan cuenta de que las acciones y expresiones pueden comunicar más que las palabras. Por ello, las chicas presentan su descubrimiento en una feria de proyectos escolares. Descubrimos un lenguaje secreto, pero resulta que es el lenguaje de señas. Aprendimos que las acciones y expresiones a veces pueden hablar más fuerte que las palabras. A veces, cuando no podemos encontrar las palabras, nuestras acciones pueden ser el idioma más hermoso. El lenguaje de señas es una herramienta increíble que permite a las personas comunicarse y conectarse, brindando una voz a aquellos que no pueden expresarse de otra manera. En la búsqueda del misterioso lenguaje, Nina y Kira descubren que la verdadera magia de la comunicación radica en comprender y expresar lo que sentimos, no solo con palabras, sino también a través de gestos y acciones llenos de amor y empatía. El lenguaje de señas, una puerta a este mundo de conexiones más profundas, nos recuerda que la autenticidad y la comprensión van más allá de las palabras habladas, enseñándonos a valorar el poder de la comunicación no verbal para construir puentes de entendimiento entre corazones. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias! ¡Gracias!